Alcambre, bienvenido, bueno, gracias por acogernos a su tierra. ¿Qué significa para Juan Labrada, una ciudad que está de maragüena este 2019, aparte tenemos al padrino de lustre, a don Fernando Torres, que la Fundación CRIP haya pensado en esta ciudad para poder hacer un par de esas características? Bien, pues yo creo que para Juan Labrada lo que significa es que seguimos apostando por el deporte, que la Fundación Johan Cruy ha tenido en cuenta una ciudad que somos, Ciudad Europea del Deporte 2019, a nivel de toda la Unión Europea, y significa, cómo no, también reconocer a un colegio, a mi colegio, que también vine al Francisco de Quevedo, reconocer al colegio y reconocer a una persona, a un vecino de Juan Labrada, y decirle a Fernando. Fernando, estás en tu colegio, estás en tu barrio y estás en tu ciudad. Hola, bienvenido, y aquí estamos para el Francisco de Quevedo. Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un placer estar de vuelta en casa. Yo recuerdo cuando jugaba en este campo, cuando tenía vuestra edad, y creo que es un privilegio para todos tener estas condiciones para que juguéis al fútbol, y lo paséis bien, pero tenéis que cuidarlo, cuidarlo mucho. Es muy importante que entendáis lo que es la comunidad, todos sois los poblados, estudiáis en este colegio, tenéis que cuidarlo, respetaros a vosotros, pero también las instalaciones. Ojalá yo hubiese tenido este campo. Creo que es una labor fantástica. Para mí estar relacionado con la Fundación Johan Cruyff es un honor. Vosotros no habéis visto ninguno jugar a Johan Cruyff, yo solamente en vídeos, porque aún soy joven, pero es una de las mayores leyendas, si no la mayor leyenda de la historia del fútbol, y es un ejemplo para todos. Os animo a que leáis y busquéis vídeos y le veáis jugar, porque era un placer, y pues entrenar. Cambió el fútbol. Entonces, para todos nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de estar aquí. Cuando yo era un niño como vosotros, y estudiaba en este colegio, siempre soñaba con ser futbolista. Siempre. Pensaba que era algo imposible, pero aún así lo intenté, y lo conseguí. Y junto a muchos compañeros, conseguimos sobre todo ganar cosas con la selección, que no habíamos hecho nunca. Vosotros habéis crecido viendo ganar a la selección, pero antiguamente no era así, no era algo normal. Entonces, lo que os quiero decir es animaros a que posicáis vuestros sueños, a que no os rindáis, que si pensáis que algo es imposible, no sea un freno para seguir intentándolo. Pues si yo lo hice, porque yo era como vosotros, estaba por aquí sentado jugando, vosotros también podéis hacerlo.